Ángel de Brito está hoy cumpliendo años, pero los festejos del conductor iniciaron la noche del viernes 30 de junio cuando a la salida del AM fue a comer con amigos y compañeros de trabajo para luego seguir la fiesta en la Breche. Sin embargo, una de las ausencias que más llamó la atención de los seguidores de Ángel de Brito, fue la de Andrea Taboada. La locutora que hasta hace apenas unos días era parte del panel del AM no fue al cumpleaños del periodista y Steffi Berardi explicó los motivos. A través de la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, un seguidor le mencionó a Steffi que notó que Taboada no estaba en el cumpleaños de Ángel. No, al mío tampoco fue, expresó la participante de pasaplatos. Ella me dijo una vez que le gustaba quedarse en su casa y no estaba muy salidora. Aclaró Berardi con la intención de calmar las aguas y ponerle fin a las especulaciones sobre la rispidez que habría entre Debrito y Andrea tras la salida de Taboada del AM. Andrea Taboada saludó a Ángel de Brito a pesar de las especulaciones que giran en torno a la relación de amistad de Andrea Taboada y Ángel de Brito, ambos reconocieron quererse mucho. Es por eso que más allá de no haber ido al festejo, la locutora le dedicó una publicación al cumpleañero. De esa forma puso punto final a los rumores. ¡Gracias!